A veces hay años de hasta tres veces tenemos que estar saliendo todos los presentores aquí abajo. Saco lo que pueda amarrado y lo echo ahí y cojo con el ratón. En la iglesia tengo yo unas cuantas cosas. El viejo se me apareció aquí en la segunda, un hombre que no se paraba de una silla de ruedas. Si voy a dominar, cierro los ojos, a mi mirar para allá el sarro sin sabores, yo pasé para ahí. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente.